Bienvenidos a nuestro recuento de los mejores juegos para Nintendo 3D Size Guns hasta el año 2024. La 3D Size Guns ha sido una plataforma emblemática para Nintendo, ofreciendo una amplia variedad de títulos que han cautivado a jugadores de todas las edades. Desde aventuras épicas hasta desafíos ingeniosos, aquí están los 10 mejores juegos que no te puedes perder en la Nintendo 3DS. Número 10. Yo-Kai Watch 2. Descubre un mundo lleno de misterios y criaturas en Yo-Kai Watch 2. Únete a Nathan y sus amigos en una aventura para resolver los secretos detrás de los Yo-Kai mientras exploras una ciudad vibrante y enfrentas desafíos emocionantes. Con su encantadora historia y su jugabilidad adictiva, Yo-Kai Watch 2 Inches es una experiencia única en la Nintendo 3DS. Número 9. Monster Hunter 4. Ultimate. Enfréntate a bestias legendarias en Monster Hunter 4 Ultimate. Únete a cazadores de todo el mundo en épicas expediciones para cazar monstruos feroces y recolectar valiosos recursos. Con su mundo vasto y sus emocionantes batallas, Monster Hunter 4 Ultimate ofrece una experiencia de juego inigualable en la Nintendo 3DS. Número 8. Bravely Default. Embárcate en un viaje épico con Bravely Default, un RPG clásico con un giro moderno. Únete a un grupo de valientes héroes en su lucha contra las fuerzas del mal mientras exploras mundos mágicos y enfrentas desafíos épicos. Con su profunda historia y su sistema de combate estratégico, Bravely Default es una joya oculta en la biblioteca de la Nintendo 3DS. Número 7. Luigi's Mansion. Dark Moon. Únete a Luigi en una aventura fantasmal en Luigi's Mansion. Dark Moon. Explora mansiones embrujadas, captura espíritus traviesos y resuelve acertijos paranormales mientras intentas salvar el día. Con su atmósfera espeluznante y su jugabilidad única, Luigi's Mansion. Dark Moon es una experiencia única en la Nintendo 3DS. Número 6. Mario Kart 7. Prepárate para la carrera en Mario Kart 7. Toma el volante y compite contra tus amigos y personajes favoritos de Nintendo en emocionantes pistas llenas de acción. Con su jugabilidad frenética y su modo multijugador en línea. Mario Kart 7 Inches es la experiencia definitiva de carreras en la Nintendo 3DS. Número 5. Super Mario 3D Land. Únete a Mario en una aventura tridimensional en Super Mario 3D Land. Navega a través de niveles ingeniosos, derrota a los malvados secuaces de Bowser y rescata a la princesa Peach en esta emocionante entrega de la serie. Con su mezcla única de plataformas y exploración, Super Mario 3D Land es un imprescindible para los fans del fontanero más famoso del mundo. 4. Animal Crossing. New Leaf. Disfruta de la vida en el pueblo en Animal Crossing New Leaf. Conviértete en el alcalde y personaliza tu propia comunidad mientras interactúas con encantadores personajes y disfrutas de actividades relajantes. Con su jugabilidad tranquila y su encanto sin igual, Animal Crossing New Leaf es perfecto para jugadores de todas las edades. Número 2. Pokémon Sun and Moon. Embárcate en una emocionante aventura en la región de Alola con Pokémon Sun and Moon. Descubre nuevos Pokémon. Desafía a poderosos entrenadores y desentraña los misterios de esta tierra tropical. Con su emocionante historia y su jugabilidad adictiva, Pokémon Sun and Moon es un imprescindible para los amantes de la franquicia. Número 1. The Legend of Zelda. Ocarina of Time 3D. Comenzamos con un clásico reinventado. The Legend of Zelda. Ocarina of Time 3D. Revive la legendaria aventura de Link en esta versión remasterizada que ofrece gráficos mejorados y controles optimizados para la 3DS. Explora el vasto mundo de Hyrule. Resuelve acertijos y lucha contra poderosos enemigos en esta experiencia inolvidable. Y ahí lo tienen. Los 10 mejores juegos para Nintendo 3D Size Cons hasta el año 2024. Desde clásicos reinventados hasta nuevas aventuras, esta consola ha sido el hogar de algunas de las experiencias más memorables en el mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu favorito? Déjanos saber en los comentarios. Y recuerda, sigue explorando el mundo de los videojuegos en tu Nintendo 3DS.